Nos vamos a mirar en bici, eh 300 metros, que largo se me están haciendo, Dios Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Dios Buah, 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 buah Yo creo que no se le escapa, eh, yo creo que no se le escapa, eh Creo que no se le escapa, eh No se le puede escapar, eh O sea, no se le puede escapar, no se le puede escapar, eh No se le puede escapar Estoy nervioso, la niebla, la niebla Aquí la vemos Bueno, bueno, bueno Que ganamos, que ganamos Que ganamos, que ganamos, que ganamos Que ganamos, que ganamos Sí, 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 sí todos y, o sea, gracias, o sea, toma yo lo cometa, 10 años para sacar el equipo, chavales jóvenes, y ahora la marca de bicis con Aurum ganando, Montezón Colán, primer año de una gran vuelta, o sea, bestial, o sea, bestial, me voy de Pinto a Milán en bici, 1.600 kilómetros, que hemos ganado en el Zoncolán, un abrazo a todos, me voy a meter en Eurosport a través de Zoom, voy a intentarlo, saludo a todos, esto, esto se merece un disparo como antiguamente, chao, chao. Y ya, 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 ya. Gracias por ver el video.